Habrá que esperar hasta el 17 de junio para conocer la decisión final, pero en estos momentos la UEFA, la Asociación de Clubes Europeos y las principales ligas de Europa se decantan por una Champions League a partido único desde cuartos de final. Si la idea sigue adelante o si finalmente se juega a ida y vuelta hasta la ronda de semifinales, se sabrá a mediados del próximo mes en la reunión del Comité Ejecutivo, una decisión que podría suponer un antes y un después en la máxima categoría del fútbol europeo de clubes. La intención de los implicados es ahora concluir los partidos de vuelta que quedan pendientes de la ronda de octavos de final y a partir de cuartos jugar a partido único hasta una Final Four en Estambul, sete de la gran cita de este año. El fin de semana del 8 y 9 de agosto se completaría dicha ronda de octavos, el del 15 y 16 la ronda de cuartos, el del 22 y 23 las semifinales y la final seguiría en pie el 29 como estaba previsto. Una decisión que sí le cuadra a la UEFA pero no a las televisiones, pues a menor número de partidos, menores ingresos para los operadores. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.